. Se van gatos una pinta nueva. Y anden loquera. Tienes tu cartera llena. Lore party a la poli si tu kitipo suena así mangato una pinta nueva. Y anden loquera. Tienes tu cartera llena. Lore party a la poli si tu kitipo suena montato. Montato. Lore party a la poli si tu kitipo suena montato. Montato.